Marunga Pela Iyari kia wau, ia wau na munu kiai Tafarata adu, ia ni po kiali Iyawa kwa na uzai, sakinau ni vadikiai 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 Mi ala mi ala vafa que mi fullента Mi ala mi ala vafa que mi full 아니고 Mi ala mi ala vafa que mi fullばい Mi ala, mi ala, vapa camipoli Mi ala, vapa camipoli Mi ala, vapa camipoli Ambele nani, maruti metenari Abelanani, marujimete nani Nazau manganatazi, nefahima mativari Nazau manganatazi, nefahima mativari Nazau rumanandala, nazau mamujibuati Nazau rumanandala, nazau mamujibuati Na hita sumudara, nazau nadrabiatale Na hita sumudara, nazau nadrabiatale Napa na hasa tanga, nazani desi danse Napa na hasa tanga, nazani desi danse Napa gamibariato, nico pachareato Napa gamibaniato, nico pachareato Zahimi hirajawo, pizuki nuntizahe Zahami hirajawo, pizuki nuntizahe Meti ki familie, diurupinahe Meti ki familie, diurupinahe Nami isitimahe, kurewe keti misanahe Nami isitimahe, kurewe keti misanahe Nami ureza Nami ureza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video